Buenas noches, queridos alumnos, alumnas. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad 3, tercera clase ya. Esta unidad 3 trata acerca de la etimología y la terminología básica. Vamos a aprender, por ejemplo, qué es la etimología, cómo se forman las palabras en nuestro idioma, en el español, qué procesos ocurren, se dan para la formación de nuevas palabras. Aprenderemos también cómo han influido en el español otras lenguas, como el inglés, el francés, el alemán y, por supuesto, el latín, el griego. Vamos a aprender, entonces, cómo es que estas lenguas han tenido influencia sobre el español. ¿Cuál es la capacidad que debemos lograr? Comprender el significado de expresiones latinas y griegas, que hoy son parte de la terminología en nuestra carrera profesional y emplearlas en textos escritos. Hay muchas palabras que ustedes en sus carreras van a emplear. Bueno, vamos a conocer el día de hoy el significado de estas expresiones, que provienen del griego, que provienen del latín o de lenguas más modernas, como el inglés o como el francés. Y, además, vamos a procurar en adelante emplear estas expresiones. Bueno, empecemos. El tema 1, etimología y formación de palabras. ¿Qué es la etimología? De seguro hemos escuchado este término varias veces. Tenemos una idea, quizá. Pero, ¿qué es exactamente la etimología? Es una ciencia. Es una ciencia lingüística que estudia el origen de las palabras, considerando su significado y su forma. Entonces, no lo olviden. La etimología es una ciencia lingüística que estudia cómo se originaron las palabras. Así de sencillo. La palabra etimología viene del latín etimología, formada de dos palabras, logos y etimos. ¿Qué significa la palabra logos? Palabra. ¿Y qué significa etimos? Verdadero. El resultado, entonces, verdadero origen de las palabras. La palabra etimología significa verdadero origen de las palabras. Es decir, como acabamos de mencionar, ciencia que estudia el origen de las palabras. ¿De dónde surgieron las palabras? ¿Cómo es que fueron evolucionando con el tiempo, además? La etimología en el español, en el castellano, debe mucho a la obra de un filólogo catalán, español, Joan Coromínez. Este señor incluso ha escrito un diccionario etimológico, ¿no? Muy conocido en el ámbito de la lingüística. ¿Por qué es importante conocer algo de etimología? Si bien es cierto, no vamos a ser lingüistas, sino contadores, abogados, psicólogos, en fin. No vamos a ser lingüistas, pero es bueno, es necesario que sepamos algo de etimología y porque nos va a ayudar a comprender el significado de las palabras. También nos va a ayudar a ampliar nuestro vocabulario, nuestro léxico. Vamos a aprender más palabras. Además, vamos a mejorar la ortografía. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo, al leer un texto, me encuentro con la palabra lumbalgia. Y digo, yo esta palabra no la conozco, no sé qué significa. Pero gracias a que he estudiado un poquito de etimología y sé el significado de prefijos y sufijos, puedo deducir el significado de la palabra lumbalgia. Digo, algia. Yo sé que algia es un sufijo que significa dolor. Eso yo lo he aprendido. Algia significa dolor. Y lumbar, lumbar, espalda. Ah, ya entonces saco mi deducción y digo, lumbalgia quiere decir entonces dolor de espalda. Esta es una forma entonces de aprender a, o tener la facilidad para deducir el significado de ciertas palabras cuyo concepto, cuya definición nos es desconocido. Entonces, vamos a ver cómo es que hay textos antiguos del cual se valen los etimologistas para investigar cuándo y cómo una palabra fue incorporada a una lengua y cómo evolucionó esa palabra hasta el lenguaje actual. De esa forma los etimologistas investigan cuál es el origen de las palabras mediante textos antiguos. Un ejemplo, la palabra búho. La palabra búho es una palabra del español actual, del español moderno. ¿Cómo es que llegó esa palabra a ser la que hoy es? Esta palabra proviene del latín búho, de la palabra latina búho. Y la palabra, y la onomatopeya, búho, el ruido de las alas. Ustedes saben que la onomatopeya es una palabra que trata de imitar el sonido de qué producen los animales o las cosas. Entonces, en aquel tiempo los latinos decían, el búho al mover sus alas tiene un ruido búho. Entonces, se conjugaron estas dos palabras búho y búho y dio como resultado búho. Hace unos 500 años aproximadamente, en español, no le llamaban búho a esa ave, le llamaban sino búho. Con el correr de los años, con el correr de los siglos, esta palabra búho se transformó en búho. La palabra caramelo, hoy caramelo, pero ¿de dónde proviene la palabra caramelo? Proviene de una palabra latina también, la palabra latina calamelus o calamellus, un diminutivo de calamo, caña. Luego pasó esta palabra al portugués y, finalmente, al español, ¿no? La conocemos ahora como caramelo. Otro ejemplo, taxi. Esta palabra proviene de una palabra francesa, taxímetre, de la palabra francesa taxímetre, que es la composición de dos palabras, taxí, que significa orden, y metre, que significa medida, ¿no? La palabra taxi es la pócope de la palabra taxímetre, de una voz inglesa. Entonces, vean cómo es que los etimologistas han logrado encontrar el origen de estas tres palabras, de búho, de caramelo y de taxi. Se hace una investigación, gracias a los textos antiguos, ¿no? A textos antiguos. Estudian los textos antiguos para ver cómo es que se pronunciaban, cómo es que se escribían esas palabras hace muchos años. Ahora, vamos a ver cómo se estructura una palabra. Esto es importante saber porque luego en el tema 2 veremos los sufijos y los prefijos griegos y luego los prefijos y sufijos latinos. Una palabra está estructurada por morfemas, es decir, está formada por morfemas, pequeñas unidades llamadas morfemas. ¿Qué es el morfema? Es la unidad mínima con significado que forma una palabra. Entonces, tengan en cuenta ello. Las palabras están formadas por morfemas. Aquí, por ejemplo, intolerable. Está formada por tres morfemas. In, es un morfema. Toler, otro morfema. Y hable, otro morfema. Hay clases de morfemas, ¿no? Uno de ellos, uno de los morfemas es la llamada raíz o lexema. Entre los morfemas también tenemos a los prefijos y a los sufijos. Las palabras en español tienen un núcleo llamado lexema o raíz. Y a la vez, unos morfemas que preceden o siguen a esa base significativa. Los morfemas que preceden son los prefijos y los morfemas que siguen son los sufijos. Aquí tenemos la misma palabra, intolerable. ¿Cuál es el lexema o raíz? Toler. Es la que contiene la base significativa. Es la que contiene el significado de la palabra. El morfema in es derivativo. Como antecede al núcleo, como antecede a la raíz, es un prefijo. Es un morfema prefijo. Y hable, el morfema hable, es también un morfema derivativo. Pero como sigue a la raíz, es un sufijo. Quiero que tengan esto ya aprendido desde el tema uno. Bueno, prefijo es un morfema que antecede a la raíz. Y sufijo, un morfema que le sigue a la raíz. Prefijo antes, sufijo después. No lo olviden, esto va a ser muy importante recordarlo para los temas que vienen. ¿Cómo se forman las palabras en el español? Hay tres procesos. La derivación, la composición y la parasíntesis. Vamos a ver cada uno de ellos. Los afijos, ah, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya, mucha atención. Los afijos son secuencias lingüísticas que se anteponen, o se posponen, o se insertan en una palabra para modificar su significado. Los afijos, aquellos afijos que se anteponen a la base, a la raíz o al eczema. ¿Cómo se llaman? ¿Recuerdan? Prefijos. Aquellos afijos que le siguen a la raíz o al eczema. ¿Cómo se llaman? ¿Lo recuerdan? Sufijos. Hay afijos también, hay morfemas también que se insertan dentro de la palabra. No hay muchos casos, pero los hay, y a estos se les llama infijos. Bueno, prosigamos con los procesos que se dan o que ocurren para formar palabras. Tenemos a la derivación. ¿En qué consiste la derivación? En añadir un afijo, es decir, un morfema, a la raíz de una palabra para formar una nueva palabra. Es un procedimiento muy empleado en el español. Es un procedimiento que los hablantes del español emplean para producir, crear nuevas palabras. Si ese afijo está al inicio, se denomina, ya lo sabemos, prefijo. Si está en ello, interfijo. Y si está al final, sufijo. Entonces, cuando yo a una raíz le agrego un prefijo o le agrego un sufijo, estoy formando una nueva palabra por derivación. Aquí tenemos ejemplos. Ejemplos donde he agregado a la raíz un prefijo y ejemplos donde he agregado a la raíz un sufijo. Veamos los ejemplos. Antibacterial. Bacterial es la palabra, la palabra original. Y le he agregado, le he agregado un morfema para crear una nueva palabra. Ese morfema está antes de la raíz. ¿Cuál es ese morfema? Anti. Vean, cómo he creado una palabra agregándole un prefijo. Otro ejemplo, descremada. Otro ejemplo, descremada. ¿Cuál es el prefijo que he agregado para crear una nueva palabra? Des. Otro ejemplo, subdirector. A la palabra original director le he agregado un prefijo, el cual es sub, y he creado una nueva palabra. Sucede lo mismo con extraterrestre. A la palabra terrestre, la palabra original, le he agregado un prefijo, extra, y he formado una nueva palabra. Vamos a notar luego, en el tema 2, cómo es que cada prefijo tiene un significado. Como tiene un significado determinado, le cambia el significado original a la palabra a la cual ha sido insertada este prefijo. Veamos ahora ejemplos con sufijos, es decir, con morfemas que se agregan luego o después de la raíz o lexema. Poyito, ¿cuál es la palabra original? Pollo, le he agregado el sufijo, ito. Es diminutivo, ¿no? Ito, ita, sillo, silla, transmiten el significado de diminutivo. Cazucha, ¿cuál es la palabra original en el caso de cazucha? Casa, ¿verdad? Le he agregado el sufijo, ucha. Y he cambiado el significado original de la palabra. Sillón, palabra original, silla. He agregado el sufijo, un, y le he cambiado el significado a la palabra. Bebible, viene de beber, palabra original, beber. He agregado, ble, y he cambiado el significado de la palabra. Entonces, así se forman las palabras por derivación. O bien la debo un sufijo, o bien la debo un prefijo a una palabra original. Y agregándole o prefijo o sufijo, formo una nueva palabra. Aquí tenemos ejemplos de sufijos, ¿no? Los diminutivos, ya los mencioné. Las terminaciones, illo, illa, ito, ita. Pequeñillo, boquita, mesita, perrito, botellín. Perrito, por ejemplo, no es lo mismo perro, la palabra perro, a la palabra perrito. ¿Verdad? No es lo mismo. ¿Cómo he cambiado la palabra? Agregándole un sufijo. Ito. Aumentativos. Casaza, perrazo, comilona. Aquí también, formado nuevas palabras, agregándole un sufijo. En este caso, aumentativos. Retomemos el ejemplo anterior. Perro. No es lo mismo perro, a perrazo. ¿Verdad? Agregándole el sufijo azo, le cambia el significado a la palabra. La gran mayoría de afijos en español, es decir, de prefijos y sufijos, son de origen griego o latino. En el tema 2, en el tema 3, veremos cuáles son los más empleados, cuáles son los más comunes, y los que, por tanto, debemos nosotros conocer. Otro de los procesos para formar palabras es la composición. Segundo proceso, composición. ¿En qué consiste? Consiste en unir dos raíces o palabras. Unirlas simplemente. Aquí ya no agregamos prefijos ni sufijos. Simplemente unimos dos raíces, dos lexemas, dos palabras. Hay dos clases de composición. La composición por juxtaposición y la composición propiamente dicha. La composición por juxtaposición, ¿cómo se va? ¿Cómo ocurre? Se forma una palabra uniendo dos palabras o dos raíces sin que ninguna de ellas sufra variación alguna. Ejemplo, sacacorchos. La palabra sacacorchos es una sola palabra formada por juxtaposición. Es decir, yo he unido dos palabras, una saca, la otra corchos, las he unido. Y acaso, ¿y acaso alguna de ellas sufre variación? No, ¿verdad? La palabra abrelatas, también es una palabra formada por juxtaposición. He unido abre y latas. ¿Alguna de ellas ha sufrido variación en su estructura? Tampoco. Matamoscas. La unión de los raíces, dos palabras, matamoscas. Por juxtaposición porque no han sufrido variación. En cambio, la composición propiamente dicha ocurre cuando una de estas palabras sufre variación. Se unen dos palabras y una de ellas sufre variación. Ejemplo, blanquiazul. Blanquiazul es una palabra formada por blanco y azul, ¿verdad? Pero, ¿qué ha sucedido con la palabra blanco? ¿Se ha conservado intacta? No, ¿verdad? Ha sufrido variación. No dice blanco-azul. Dice blanquiazul. Hay una variación en su estructura. Esta es una palabra, por tanto, formada por composición propiamente. Otro ejemplo. Agridulce. Agridulce es la unión de dos palabras también. Agrio y dulce. Pero, ¿aparece la palabra agrio? No, ¿verdad? Dice agri. Ha sufrido variación una de las palabras, una de las raíces. Por tanto, también consideramos que esta ha sido formada por composición propiamente dicha. Por último, tenemos a la parasíntesis. Es otra de las formas como formamos palabras, creamos palabras. ¿Cuándo se da? Se da cuando aparece la composición y derivación a la vez. Los dos procesos anteriores aparecen en la formación de una misma palabra. ¿Cómo así? Vamos con los ejemplos. La palabra siete mesino. Un bebé que nace a los siete meses, que no llega a los nueve, sino que nace a los siete. Esta palabra es formada por parasíntesis. ¿Por qué? Primero encontramos la composición. Siete y mes. Las dos palabras, los dos lexemas, los unimos. Siete, mes. Y luego la derivación. Hino. Le agregamos, o le estamos agregando, un sufijo en este caso. Porque recuerden que los sufijos van en la parte final, o luego, o después, de la raíz. Siete, más mes, más sino, siete mesino. Tenemos la composición primero, y luego la derivación. Otro ejemplo. Paraguazo. Un paraguazo. Me tiro un paraguazo, decimos, ¿no? Un golpe con un paraguazo. Oye, no, un paraguazo grandote, grande. Aquí también, vemos cómo esta palabra se forma primero por composición. Porque unimos dos raíces. ¿Cuáles son? Para y agua. Para, paraguazo. Pero luego, viene la derivación. Una terminación. Un aumentativo. Recuerden que vimos hace un momento algunos ejemplos de aumentativos. Perazo, por ejemplo. Ya, entonces aquí, uno para, uno agua, esto es composición. Y luego, le agrego un sufijo. Aso. Paraguazo. Así también formamos las palabras. Por parasíntesis. No se olviden, en la parasíntesis hay composición y derivación a la vez. En resumen. Noten este cuadro. Aquí tenemos resumidos los tres procesos mediante los cuales formamos palabras. Primero, la derivación. En la derivación, ¿qué ocurre? A una raíz, a un lexema, se le agrega un morfema derivativo. Ya sea un prefijo o un sufijo. Ejemplos. Subsuelo. Le ha agregado un prefijo. Otro ejemplo. Perrito. Le ha agregado a la raíz un sufijo. La composición. Otro de los procesos para formar palabras. La composición hay dos clases. Recuerden. La yuxtaposición y la composición propiamente. En el caso de la yuxtaposición, lo que sucede es que se unen dos palabras sin que ninguna sufra variación. Portalibros, por ejemplo. Taparrabos. Ninguna de ellas sufre variación. En cambio, en la composición propiamente hay variación. De una de ellas, blanco y rojo. ¿Cuál es la palabra que ha sufrido variación? Blanco, en este caso. No dice blanco rojo, dice blanco y rojo. Una de ellas sufre variación. Pero ambas han sido formadas por composición. Por último, tenemos a la parasíntesis. La parasíntesis es aquel proceso en el cual se da tanto la composición como la derivación. Ejemplo. Ropa vejero. Aquí encontramos primero composición. Ropa más vej. De viejo. Y el sufijo ero. Derivación. Bien. Así vamos por finalizado el tema 1. A continuación vamos a tratar el tema 2. Que desarrolla la parte de los prefijos y sufijos griegos. Una parte muy interesante. A continuación entonces trataremos ese tema.